La expresión corporal, el baile, la sensualidad, el erotismo, es una de las expresiones que más queremos fomentar en nuestras modelos y que como modelos queremos hacer en línea. En este módulo vas a aprender sobre baile, como bailar en la silla, como seducir a través del baile y los movimientos sensuales, truquitos para hacer también este baile en la cama, qué elementos debes de utilizar, qué acciones o qué movimientos no son tan sensuales, cómo no quedarte quieta, o sea es importante que aprendamos a movernos pero de una manera erótica acompañados de buena música. También tengo un extra que es sobre flexibilidad porque la flexibilidad nos hace ver un poco más sexys, aprender a abrirte de piernas, aprender a hacer cosas que son novedosas y que te van a servir, no sólo para mejorar tu condición física sino para que lo hagas dentro de los shows. Vamos a aprender a movernos porque el baile te conecta, el baile es algo que les gusta a muchos de tus usuarios y si lo haces de la mejor manera y si aprendes no sólo una coreografía de baile, porque una coreografía la puedes ver en cualquier canal, sino cómo llevar toda esa capacidad de expresarme, de moverme, de erotismo y llevarla a línea. Recuerda que estamos conectados varias horas, hay veces la conexión es muy larga y si es una simple coreografía la haces en 2-3 minutos. La idea es que aprendas a mantener durante mucho tiempo la atención de tus usuarios que al fin y al cabo van a estar conectados contigo y esto va a ganar mayor fidelización y aumentar tu facturación.